Cajo, ¿cómo ha sido esa infancia tuya siendo nieto del Maestro Cruz? Y eso sabe. El abuelo decía, en el aeropuerto lo que uno hace es caminar y esperar largas horas en la salida de un avión. Entonces es una obra que se hace y se deshace en la medida que uno transita sobre ella. Es maravilloso que eso se haya vuelto una iconografía de un país. Los artistas están hablando de algo que nosotros no logramos imaginar. Y ellos sí. Y una de las anécdotas más lindas que siempre tenemos en la familia es lo que decía el abuelo. Desconfía de quien nos ríe. Yo creo que eso nos representa a nosotros como generación. Ha pasado la prueba bien, Agua. De verdad ha pasado bien. Con sazón, comida venezolana en Madrid. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Gran Torres Podcast. Hoy estoy con Gabriel Cruz, alguien que puede contarnos muchísimo acerca del arte. Es experto curador de lo que sería el cinetismo. Tiene un legado a sus espaldas muy amplio y muy rico. Sobre todo que es histórico del Maestro Cruz. Y es bienvenido, Gabriel Cruz. Gracias, Vale. Gracias por abrir esta ventana para el arte. El arte en el sentido amplio. Para mí es un placer y es un honor, bueno, trabajar en el legado de la obra de mi abuelo, Carlos Cruz Díez. Y junto a mi familia, celebrar este año el centenario de su nacimiento. Así que gracias. Estamos muy honrados de poder conocer esa historia familiar. Gabo, ¿cómo ha sido esa infancia tuya siendo nieto del Maestro Cruz Díez? O sea, nada menos que el Maestro Cruz Díez. ¿Cómo ha sido esa infancia? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, fue una infancia normal. Yo creo que la particularidad de Cruz Díez, como lo conocemos como un artista, su particularidad es que era muy familiar. Entonces él era un abuelo. Era un abuelo que teníamos presente en casa. Lo raro es que la casa era un taller. Pero en realidad era un abuelo normal y corriente. Mi abuela, la matrona, digamos, de nuestra familia. Y bueno, crecimos entendiendo la responsabilidad de la obra de mi abuelo. Pero sobre todo recibiendo el cariño que le tenían a él como individuo. La obra la comprendimos mucho tiempo después. Pero de niños decíamos, creo que bonito que la gente se acerca al restaurante donde estábamos a saludar y abrazar a mi abuelo. Pero resulta que mi abuelo era una persona muy querida y muy respetada en el mundo del arte. Y eso lo pudimos entender con los años, ya comprendiendo un poco la obra. ¿Cómo llegas tú a trabajar directamente en la empresa familiar? Porque entiendo que estudiaste comunicación global, ¿correcto? Sí. ¿Y tenías un camino que iba enfocado a entrar en un negocio familiar? ¿O esto pasó circunstancialmente? ¿Qué te llamó? ¿Qué hizo? Mira, yo creo que nunca me enteré cuando estuve trabajando en la empresa familiar. Porque en esos recuerdos de infancia, digamos, en el verano, cuando terminaba el colegio, de repente íbamos al taller y trabajábamos a aprender serigrafía, impresión, a aprender el oficio. No hacer arte, sino el oficio que el abuelo utilizaba para hacer su obra. Entonces, claro, de una manera indirecta siempre estuvimos relacionados. Todas las vacaciones he trabajado ahí, hasta que llega el momento que tuve la oportunidad de ir a estudiar fuera, a estudiar a París. Y ahí vivía con mi abuelo. Y como la casa y el taller eran el mismo lugar, entonces estuve trabajando. Eso ya hace 22 años que comencé a trabajar directamente con él. Ayudaron la fabricación de toda su obra, de todos sus útiles, de toda su tecnología. Y ahí estaban mis tíos, estaban mis primas. Así que mi oficio de comunicador sí vino posterior y lo utilicé para ayudar al abuelo en lo que yo podía como un comunicador. Pero digamos que todos estuvimos siempre trabajando en el taller. Todas las generaciones. Gabo, y de todos los sueños de tu abuelo, tú le ayudaste a tener su más grande anhelo, que era separar la forma del color. Y digo que le ayudaste porque lo logró materializar de manera visual. O sea, logró llevarlo a la gran pantalla. Sí, ese proyecto es muy lindo y a mí me hace sentir muy orgulloso haber sido parte de que él pudiera describir cómo quería desprender ese color, ese color material de la forma y llevarlo al espacio y llevarlo al aire. Eso fue a través de una película que hicimos dirigida por Beto Arbelo y donde nosotros estuvimos con la familia metida en la producción. Y fue muy lindo porque pudimos, lo más difícil de un artista es describir con palabras lo que él está pensando. Porque si él pudiese describirlo, fuese escritor. Claro. Resulta que el abuelo pudo describir más o menos como se imaginaba una masa de color flotando aquí en el espacio que nosotros tenemos en conjunto y cómo pudiéramos transitar a través de ese color. Imagínate que pudieses transitar un gran atardecer allá en el Golfo Cariaco. Imagínate que pudieses pasar por esas nubes coloreadas y eso lo pudimos describir en esta película. La tecnología que se va a utilizar son campos magnéticos. Cómo domesticar un campo magnético. Entonces, claro, suena muy irreal, pero bueno, así son los artistas. Los artistas están hablando de algo que nosotros no logramos imaginar y ellos sí. Entonces, esa fue mi labor, al menos en la película, y seguiremos en eso. Gabo, y esa fue la última proyección que pudo disfrutar tu abuelo. O sea, estas cosas de la vida que son tan enigmáticas, de realizar esa película con tanto esfuerzo, Free Colors, y él la corrigió, él estuvo involucrado en todo el proceso. Al 100%, al 100%, tanto que Beto, el director, se reía porque decía que hubo muchísimas correcciones, sobre todo de color. Porque cuando estaban describiendo esta especie de masa, de color, sobre el río Sena, él decía, este no es el color que yo estoy pensando, le falta verde, le falta más azul. Entonces, él hizo todas las correcciones de color y fue como magia. Le echó de decir, esta es la película, esta es la descripción de lo que yo estoy pensando. Al par de días falleció y bueno, quedó ese documento en primera persona prácticamente. Que yo creo que eso es una película, sí, pero también es un archivo para que en el futuro, con la tecnología que tengamos en el futuro, en las nuevas generaciones, puedan recrear lo que él estaba pensando. Cómo conseguirse esos diarios de Da Vinci que después los pudimos fabricarnos, o conseguir esos bocetos de obras inconclusas de grandes maestros, que la tecnología no le permitía desarrollar en su época. Bueno, eso más o menos es la película. Gabo, tu abuelo fue un hombre de visión, de futuro, que hasta el sol de hoy, sigue muy presente en Los Venezolanos por toda su obra. Es una obra muy rica, más de 60 años de trayectoria. Por la obra del aeropuerto de Maiketía, que es una obra que puede pensarse que es de despedidas, pero también de encuentros y también de futuro. Estamos hablando detrás de cámaras que eso es circunstancial, pero ¿qué significa para ti ese aeropuerto de Maiketía? Sí, sí. El aeropuerto no fue concebido para esas despedidas. El abuelo decía, en el aeropuerto lo que uno hace es caminar y esperar largas horas la salida de un avión. Entonces es una obra que se hace y se deshace en la medida que uno transita sobre ella. Es maravilloso que eso se haya vuelto la iconografía de un país que tiene tantas cosas maravillosas. Un salto amplio, que tiene unas playas maravillosas. Y te resulta que una de nuestras iconografías sea el arte. Eso no lo tienen todos los países. Y yo creo que eso a nosotros, a la familia, nos llena de orgullo. Entender que sí, la gente reconoce a Maiketía, pero sabe que es de un artista venezolano que nació en 1923, que esa obra cambia los colores en la medida que tú estás desplazando, que él fue un artista que hizo tales y cuales cosas. Eso es mucho. Lo damos por centrado como venezolano, pero no es lo normal. Que una obra de arte y un artista sea uno de los elementos representativos de un país. Eso es mágico. Y habla muy bien de nuestro nivel cultural como venezolano. Y no solamente está esa obra. El abuelo hizo más de 200 intervenciones entre arquitectura y arte público. Entonces, esa iconografía en la Plaza Venezuela en París, entre el Arco de Triunfo y la Torre Pela, hay una plaza en la calle Leonardo da Vinci, que hay una plaza venezuela hecha por José. Imagínate lo lindo que un artista nuestro haya trascendido las fronteras para hacer una plaza en París, donde nada se podía modificar. Hubo en Madrid, hacer en el Parque Resmo Carlos I una obra de 40 metros, rodeado de grandes maestros. Es algo que de verdad trascendió sus fronteras. Cuando hablamos de tu abuelo, quizá uno de los mayores logros que él ha tenido en su carrera, aparte del artístico, es integrar a la familia. Porque cuando hablamos de un artista, pensamos muchas veces en un genio solitario, incomprendido. Pero tu abuelo no fue esa clase de hombre. Fue un hombre que logró unificar a todo su entorno en base a una obra y en base a ese vínculo. ¿Cuál crees tú que ha sido la motivación que llevó a tu abuelo a lograr eso? ¿Fue algo orgánico o fue algo espontáneo? Mira, él siempre dijo que siendo hijo único, la familia era el todo. Su padre, su madre. Él siempre fue una persona que quiso estar acompañada. Luego, cuando conquistó a mi abuela, decía que la vida del artista era todo el día. Y todos los días, en todos los lugares. Entonces, que si ella, mi abuela, entraba en esta aventura, tenía que ser para vivir en el arte. Y que el taller, los hijos y la familia, iban a crecer en un taller. Así lo describe él. Pero, por otro lado, él dice que, bueno, que esto no es nuevo. Aunque sí, la mayor cantidad de íconos que nosotros tenemos son de artistas solitarios. De esa persona metía en una guardilla haciendo su obra. En un proceso de introspección infinita. Él, por otro lado, decía que en el Renacimiento los artistas trabajaban en talleres. Y trabajaban junto con su familia. Entonces, tú te conseguías que Bruegel tenía dos generaciones de artistas trabajando para él. y Rubens tenía más de 80 asistentes. Entonces, esto ya había existido en el pasado. Sin embargo, no todos los artistas pueden lograrlo. Él dijo, mira, mi familia me puede ayudar en el oficio del pintor. Y así lo hizo, así lo logró. Tanto que todas las generaciones estuvieron involucradas en el proceso creativo, en el proceso de producción y restauración de la obra. Y hoy en día, todas las generaciones estamos relacionadas con el legado. Administrándose el legado. Bueno, porque nos pertenece. Porque estuvimos desde el inicio. Estuvimos, crecimos en ese legado. Entonces, es un caso exitoso, atípico, en el mundo del arte. Pero exitoso y creo que fácilmente replicable. Y de cara al presente, hicieron una exposición maravillosa en Nueva York. Cuéntanos, porque mucha gente no sabe eso y tiene que conocerse. O sea, no cualquiera hace una proyección así en Nueva York. Y el maestro Cruz 10, por supuesto, no es cualquiera. Es una figura emblemática a nivel del mundo entero. Pero cuéntanos, ¿cómo fue eso para gran público? Quizás si alguien no está al tanto. Sí, mira, tuvimos la oportunidad de proyectar un video con parte de sus obras en diversas pantallas en Times Square en Nueva York. Y eso tenía mucho sentido porque el abuelo, cuando hablaba del arte público, él decía que el espacio público, que es nuestro hábitat, el hombre de hoy en día, el espacio público es su hábitat. Él decía que el espacio solo te daba agresión y te daba contaminación visual. Y cuando tú vas a Times Square en Nueva York, a donde veas, está pasando algo. Una propulicidad, un ruido, una cosa, una corneta, una persona que no sabe si te va a pasar por encima con la bicicleta, con el carro. En medio de esa contaminación visual, podemos generar una pausa. Y el único elemento que te puede generar una pausa es el arte. Entonces tener una gran obra de arte en esas grandes pantallas rodeadas de luces y de ruidos, era como, wow, estoy aquí en este instante. Comenzaba un proceso de introspección del espectador viendo esos colores que podrías reconocerlos o no. Porque ahí llegan una cantidad de nacionalidades que probablemente nunca vieron una obra de cruz. Entonces fue un proyecto muy significativo para nosotros y que da inicio al centenario, que es un poco lo que estamos celebrando en el 2023-2024, que son los 100 años del nacimiento de Cruz 10. Y esto estará hecho con muchas exposiciones, actividades que irán saliendo todo este año. Y en este momento, Gabo, el legado de tu abuelo, como te he dicho, se mantiene muy vigente. ¿Pero qué tú le dirías a estas futuras generaciones que a lo mejor quieren hacer arte? Sé que tú tienes un taller especializado, está en Panamá. ¿Está abierto al gran público? Cuéntale eso a la gente que a lo mejor está buscando su camino a nivel artístico. Sí, mira, para nosotros es muy difícil dar consejos, porque dar un consejo tienes que ser un experto en tu época. Y no lo somos. Nosotros estamos trabajando con la obra de un artista que cumple 100 años. Nosotros estamos enchapados a la antigua, digamos. Y en el caso de mi abuelo le decía que el arte es invención. Y para poder inventar tienes que conocer profundamente el pasado. Tienes que hacer una interpretación del presente para proponer algo que no sabes si va a modificar el futuro. Entonces, este rol de artista me parece súper complicado. De verdad, no los envidio nada, porque es una responsabilidad gigante con su época. Decir algo que cambie a una sociedad es súper complicado y es una responsabilidad. Ser artesano, bueno, sí pueden ser muchos. No tiene sentido tomar la obra del abuelo, la obra del maestro Soto, la obra del maestro Otero, para simplemente modificarle un par de colores y creer que estamos haciendo arte. El arte tiene que venir, tienes que montarte en los hombros de las generaciones anteriores para generar y producir algo nuevo y que sea verdaderamente innovador. Eso incluye el espacio público, las nuevas tecnologías, no sé. Yo creo que el abuelo dejó 100 años de historia y terminó con Los Campos Magnéticos, que es una obra que hoy en día no se puede realizar. Ahora no se puede realizar, pero a lo mejor en un futuro. Bueno, el nuevo artista se tendrá que montar en los campos magnéticos para proponer a los el futuro. No sé cómo va a ser, pero que se encarguen ellos. Y en Articruz sigue vivo el legado del maestro, ¿no? Sí, fue muy lindo porque el proyecto Articruz fue un taller Cruz 10 abierto para otros artistas, donde nosotros compartíamos ese conocimiento, materiales, tecnología, para que otros artistas pudiesen desarrollar su propio discurso. El taller de Cruz 10 siempre fue así, colaborativo. Por ahí pasaron muchísimos artistas. Entonces, un poco lo que quiso hacer mi papá Jorge fue un taller abierto para que otras generaciones pudiesen experimentar y desarrollar algo relacionado con su época. Hoy en día se hace mucha restauración, documentación, audiovisual. Trabajamos, por ejemplo, en Maestro Barrio, nos ayudamos a producirlo en parte de sus esculturas y eso es lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y hemos trabajado, bueno, con más de 20 artistas que han pasado por ahí, Felipe Pantone, Cisco Merén, bueno, muchas personas que son, bueno, parte de nuestra historia de Articruz. Y la gente que se quiera poner en contacto con Articruz para a lo mejor presentar su proyecto y que le puedan asesorar, lo puede hacer a través de las páginas web, por ejemplo. Las vamos a estar proyectando por aquí para que... Articruz, tanto en las páginas web como en sus redes sociales. Y yo creo que en el mundo del arte, como la gente se consigue, sobre todo en las ferias, en las exposiciones, hay una comunicación muy directa entre artistas y nosotros para eso, para ayudarlos, a recomendarles los materiales. Yo creo que el arte, como lo concebimos nosotros, es compartir. Compartir información, materiales, toda la tecnología que se pueda. Porque nosotros somos el beneficiario. Cuando una persona hace una obra maravillosa, yo como espectador soy el primer beneficiario. Entonces, ¿cómo no voy a querer que salga mejor? Gabo, te voy a hacer una serie de preguntas con respuestas cortas. Vamos a ver, va a conocer tu lado humano. ¿Una obra? Mira, ahorita tuve la oportunidad de reencontrarme con un inconcluso de Da Vinci que está en Florencia. Me parece increíble porque como una obra que no estuvo lista, significa todo para muchas generaciones después de tantos siglos. Entonces, una obra que sea inconclusa de un maestro como Da Vinci, me veo. Es maravilloso. Maravilloso. Es que al no estar concluido, supongo que queda mucho a la imaginación. Es como esas grandes películas que no sabes, terminan como con un final abierto que te pasan a la historia. Y es una belleza porque te da la oportunidad como espectador de terminarla. ¿Un libro? Mira, de pesadillas puede ser el álgebra de Bando. Puede ser cualquier libro de primaria, son todas mis pesadillas. Pero, bueno, mira. Yo digo un libro que si tuviese que rescatar uno y te vas a una isla desierta por cinco años, ¿cuál te llevaría? Mira, por un tema afectivo son las memorias de mi abuelo, de ambos. Tengo un libro que era las memorias de mi abuelo materno, Domingo Mendoza, donde él contaba su realidad de cómo era el mercado carúbano, de cómo fue el inicio del quinteto contrapunto o el sistema de orquestas. Y por otro lado, las memorias de mi abuelo Carlos, que se llama Recuerdos de lo que me acuerdo. Y él ahí narra todas las historias bondadosas de su vida. Que yo creo que eso es un gran aprendizaje. Cómo modificar todo lo que te sucedió a su acepción positiva. Para mí eso es un libro de cabecera porque eso es lo que creo que tengo que ejecutar a diario. Cómo convertir en positivo todo lo que está sucediendo en mi pasión. ¿Una pasión? La música. Sí, oírlo o a lo mejor también eres músico. Bueno, intenté ser intérprete tocando violín de niño, pero me considero melómano. No hay nada que me emocione más en la vida, viniendo del mundo del arte, que la música. Hay acordes, hay sinfonía de Mahler, me maravilla. Es lo que más me emociona en la vida. ¿Un amor? Mi tierra. Tengo más de la mitad de mi vida fuera de Venezuela. Y soy eminentemente venezolano y sufro y disfruto todo lo que tiene que ver con Venezuela. Nunca había sabido que mi gran amor era la tierra. ¿Una ciudad? París. ¿Un nunca lo volveré a hacer? Intentar tocar violín. Mira que me han regalado dos violines para que vuelva a intentar tocar violín y nunca lo volveré a hacer. Es que es un despropósito. Cuando no puedes generar lo que te gusta, es un despropósito. Más nunca lo vuelvo a hacer. Has pasado la prueba bien, Abo. De verdad, has pasado bien. No, pero bueno, puedes volverlo a intentar. Nunca es tarde, ¿no? No, no, no. Ya yo... Conocer sus limitaciones es la parte de crecer. Y, Abo, ¿y cómo combina tu faceta, digamos, cultural, tu trabajo, los países con el amor? ¿Cómo combinas todo eso? Mira, ha sido una aventura maravillosa porque desde las dificultades de la distancia conseguimos con mi pareja Alejandra siempre buscar un lugar de encuentro. La tecnología también. Somos una relación que pertenece al mundo de la tecnología y el teléfono fue espectacular. Porque lo maravilloso de la pantalla con una persona tan guapa como Alejandra es que, bueno, se me quitaba la pena. Entonces le decía lo que estaba sintiendo, cosa que no le hubiese dicho de frente. Y con el tiempo la tecnología nos ayudó a conseguirnos, a encontrarnos muchas veces. Y ya nuestros caminos los definimos para, bueno, finalmente estar en Miami juntos, casarnos y hacer nuestra familia. Así que ha sido una aventura espectacular. Y además me quedo con la bendición que me dio mi papá y mi abuelo antes de fallecer, de hacerme entender que estaba en el camino correcto. O sea que tuviste, digamos, la bendición como que... Totalmente. Es muy bonita esa historia porque, bueno, para los que no conocen, digamos, su pareja es una reconocida periodista muy, muy, muy conocida. Alejandra Hora. Y hace muy linda pareja. Digamos que en las redes sociales la gente se maravilla de, digamos, de verlo juntos porque no todas las parejas tienen esa química tan bonita que... No, es una maravilla. Tenemos una relación espectacular. Le agradezco a la vida de tenerla cerca porque además ha sido una gran mentora, guía y, bueno, y ha entendido lo que significa este circo del arte, que es una cosa muy loca. Y me acompaña a diario, aunque tengo una carrera impresionante en mi mundo del periódico. Así que, completamente feliz. Ya estamos finalizando, Gabo. Nos gustaría que nos contases alguna anécdota de estas que quizá te vengan a la memoria de tu casa, de tus primeros años, de esa vida familiar y artística, ¿no? Si quisieras compartirnos algún recuerdo especial. Mira, con el tiempo entendí lo que sucedía en mi casa. Mi casa fue un lugar donde la música y el arte convivieron siempre. Y yo al principio lo veía como, bueno, un señor de bigotes que tocaba guitarra junto con un señor de patillas que tocaba guitarra y era Cruz Díez y Soto intercambiando música y de repente iba a otra fiesta y estaba el maestro Lauro y estaba Lirio Díaz. Y yo digo, claro, ahí estaba la inteligencia de nuestro país. Y con el paso del tiempo dije, qué maravilla que lo que nos representa a nosotros como venezolanos es esa inteligencia. Es un balse Lauro, es una obra del maestro Soto, una obra del maestro Cruz Díez. Que me siento súper, súper identificado. O sea, nosotros somos los que la inteligencia de nuestros nacionales creó. Y tuve la suerte de verlos desde niño. Así que yo llevo mi vida también de esa manera. Rodeado de música, rodeado de amigos y rodeado de esas discusiones infinitas tratando de cambiar el mundo. ¿A ti te gustaría que tus hijos pasaran en algún momento una temporada en Venezuela cuando tuvieses tus hijos? ¿Te gustaría que viviesen esa experiencia que tú viviste? Claro, claro. Es la única manera que voy a tener una relación directa con ellos. Que entiendan de dónde es uno para que puedan crecer. Bueno, es la única manera que yo voy a poder criarlos. Y por suerte Alejandra también está a bordo con esa idea. Así que ahí vamos. Y una de las anécdotas más lindas que siempre tenemos en la familia es lo que decía el abuelo. Desconfía de quien no ríe. Yo creo que eso nos representa a nosotros como generación y como venezolano. Y de hecho la obra de tu abuelo emula la alegría. O sea, porque no es una obra depresiva, no es una obra triste, sino es una obra alegre. Quizá eso también es llamativo de tu abuelo, ¿no? Dejar esa alegría en cuanto al color, en cuanto a unirse, en cuanto a que los venezolanos nos sentimos que forma parte de nuestra vida y de nuestra idiosincrasia, la obra de tu abuelo. Sí, sí, la obra... Bueno, porque es la obra de la actualidad. Y no puede haber mayor alegría que estar en el presente. Yo creo que esta obra no es una remembranza de lo que sucedió, no. Esta obra tiene que hablar del instante. Y el instante representa alegría, felicidad, saliduría. O sea, yo creo que es una obra alegre. Y también porque cada quien puede hacer su interpretación. Es una obra donde no necesitas un conocimiento previo para decodificarla, porque habla sobre el color, sobre la luz, sobre el tiempo y el espacio. Y eso sucede. Esto sucede en este estado. Gabo, ha sido un verdadero gusto tenerte aquí. Nos gustaría que le dijese algo a la gente sobre tu abuelo. O sea, es decir, sobre su obra y sobre ese hombre atemporal que sigue de alguna manera presente. Sí, bueno, primero agradecido en su nombre y en nombre de mi familia, porque para nosotros como familia es muy importante que se reconozca la obra y el individuo. El individuo como un pensador, como un intelectual y la obra como un legado que va a perdurar para siempre. Así que les pido que ustedes, que esta obra también es de ustedes, que la cuidan, que la protegen y que la lleven a todas las latitudes que puedan. Así que en nombre de mi familia agradecido por estos espacios y por el cariño que siempre nos han profesado por ser parte de la familia Cruz Díaz. De verdad que es un gusto y un honor tenerte aquí hoy. Encantado de conocer tu historia y de conocer un poco los pasajes de la vida del maestro. Gracias. Gracias a vos. Y a ustedes, gracias por mantenerse fieles a otro episodio de Congratores Podcast. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!